Vale, me queda muy poquita vida, ahora que he recuperado la vida Matamos a ese, invisiblemente matamos a este, joder macho ¿No estaré yo siendo el mejor de la partida chicos? Pregunto, porque yo creo que sí, eh Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a jugar, pero estoy contento ¿Por qué estoy contento? Porque he estado estos días jugando a unos juegos de aquí Os lo voy a mostrar, fijaos, he estado jugando a unos juegos de aquí Hay uno que aparece, que no está por aquí, a ver si está por aquí Este de aquí, este me está gustando mucho, aunque no he conseguido absolutamente nada Creo que no me van a dar nada, ¿no? No lo sé, porque yo ya he hecho todo lo que hay por aquí Pero no me está saltando nada, igual ya lo tenía No lo sé chicos, el caso es que estoy jugando algunos jueguecitos de aquí Y me han dado, o sea, ayer, mientras jugaba, ¿vale? Me dieron, un momento que lo ponga todo bien, vale Ayer chicos, mientras jugaba, me dieron, atentos todos, a lo contento que estoy, eh, atentos Me dieron 350 llaves, chaval, por jugar a uno de esos juegos Así que bueno, pues hoy vamos a abrir cofres Y yo creo que me van a tocar, chicos, una pregunta ¿Me va a tocar hoy, de verdad, algún arma, chicos, nueva? Por ejemplo esta, porque es que sería lo genial, ¿no? Y ahora vamos a ver un momento, el paso de batalla Si subo de nivel hasta aquí, tendría una cajita Vamos a intentarlo, venga, vamos para allá ¿Qué tengo que hacer, por cierto? Gana partidas, ¿no? Y también tengo que matar gente con legendaria, a ver ¡Ah no! Gente con francotirador Y atrapa banderas, vale Es que justamente, y mata gente con shirukens, vale Son misiones que son súper complicadas Pero, y gana tres partidas, sí Tres no, 50, yo creo que voy a ganar una de 50 partidas o así Vale, pues vamos a jugar, chicos, sin más Vamos a irnos a algún mapa, que a mí no me... Bueno, espérate un momento, tengo que matar con francotirador Claro, efectivamente Vale, pues matemos con francotirador Eso va a salir muy mal Porque los francotiradores a mí se me dan muy mal Y porque soy más malo que malo Pero... Perfecto Vale, uno muerto Vale, 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 vale Tenemos un buen francotirador, chicos Que es lo importante Dos Vale Vale Perfecto Joder, macho No seré yo el que completa las misiones en la misma partida, ¿verdad? Joder Vale, matamos a ese Chicos, es que este francotirador es increíblemente bueno, tío O sea, a mí este francotirador me gusta, vamos Una barbaridad De verdad, ¿eh? Porque no lo encuentro como... Mira, es que no lo encuentro como un francotirador Lo encuentro como un arma Pues completamente diferente Que podría estar bien O no O sea, es que tiene incluso... Es que parece que tenga daño de área Bueno, igual tiene daño de área, ¿no, chicos? Me lo estoy inventando Porque yo siempre disparo en los pies Y hago daño, tío Vale, matamos a ese Perfecto ¿Veis? Y además lanzan en el suelo una cosita bastante épica, tío Vale Vale Madre mía Bueno, pues eso, chicos Vamos a intentar hacerlo, ¿vale? El caso Vamos a abrir ahora también cofres, evidentemente Mira, ya tenemos la misión Joder Qué guapo, tío Vale, tenemos la misión ¿Y ahora qué? Ahora es hostia Con esta arma, tío Joder Yo no me acordaba de esta arma Madre mía, tío Que la probé ayer, chicos Y me encantó, ¿os acordáis? Está muy guapa, tío De verdad Os lo juro, ¿eh? Me gusta un huevo, tío Me gusta un huevo Tiene una sensación tan buena A la hora de matar, tío O de atacar Es una barbaridad de arma, de verdad A mí me gusta un montón, tío Hice súper bien en pillármela, tío Mira cómo soy bueno yo comprando, chicos, ¿eh? En plan Intuyo que me va a gustar algo Y lo... Porque yo no lo he buscado Ni nada por el estilo Yo para qué lo voy a buscar O sea, y... Ni siquiera he buscado mis reviews Para ver si estaba guay Yo no me acordaba Simplemente me la he comprado y punto Yo intuía desde hace un tiempo Que estaba muy bien, ¿vale? Lo intuía porque Me acordaba de cuando la probé yo Pero no sabía que estaba tan guay, tío O sea, que toda la sensación tan chula de matar, tío No me acordaba yo ya de eso Está muy opé, tío Me gusta un huevo, tío Vale, así que hago ¡Hostia, por cierto! Ay, Dios mío, estoy emocionado De verdad que no me acordaba Vale, me he puesto a grabar, chicos Y ni siquiera Me he metido en Fortnite hoy Y a dir a la gente Enriquei, ¿qué pasa? Tranquilo No, 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 no Tranquilo, no Chicos, que hoy Ha salido la colaboración de Fortnite Con Futurama Ay, Dios mío, estoy llorando Voy a llorar, eh O sea, chicos Que es que Futurama para mí Era una de las mejores series De risa y de dibujos A mí me encantaba, tío Era muy guay, tío Qué guapo Y han vuelto, o sea Han vuelto a traer nuevas temporadas Es decir, que Vamos, que vuelve Vuelve Futurama Mira, os aconsejo, chicos Que si no lo habéis visto La veáis Porque yo, ¿vale? Sé que hay gente que me sigue Que es más pequeña que yo Evidentemente O sea, más pequeña que yo Es bastante gente Pero el caso es que Si no lo habéis visto Tenéis que verla Porque la serie es de hace 10 años Claro, hay gente Que no la habrá visto igual Pero os lo aconsejo De verdad, eh Futurama, en serio O sea, fijo que hay gente Que la ha visto De mis suscriptores Obviamente Pero que ha vuelto, tío Con nuevas temporadas Madre mía ¿Dónde la echan? En Hulu o algo así, ¿no? Nunca he tenido eso Tendré que pagarlo para verlo Madre mía Que lo han sacado Estoy muy contento Madre mía Futurama en Fortnite Pues nada, me tengo que comprar Todas las skins Ya está No pasa nada, tranquilos O sea, me compro todas las skins Es que era así O sea, yo todavía sigo jugando Al Fortnite, eh No es que juegue todos los días Pero sí me salgo todos los pases De batalla al máximo Así que Necesito las skins Vale Vamos ahora a abrir el cofrecito Chicos Atentos todos Primer cofre Ay, Dios mío Por favor, dame algo, tío Por favor, pero no me des eso Si es que no creo Que me vayan a dar las armas, tío Esta capa Me cago en todo Venga, segundo cofre, chicos Por favor, tío Tío, de me poder No, en serio Si me pasan Si me dan todo el rato Gemas de 10 Ya no juego a Pixel Gun hoy, eh Chicos Literalmente De hecho, no podría jugar No tengo review Joder, macho Pues nada Todo mierda de gemas Hoy no voy a conseguir las Las armas, chicos Venga, siguiente Me quedan solo 4 tiradas Bueno Gracias, ¿no? Por muchísimas gracias Digo yo Vaya, me puedes hacer el favor De darme toda la mierda Este otro rato Que necesito conseguir la arma hoy Para hacer la review Bueno, eso no lo necesito Porque eso me faltan Como 200 piezas Pero gracias De todas formas Madre mía Hoy no consigo la review De la Uy, espera un momento Carbujo si la consigo Por Dios Por favor, tío No pido mucho, tío No pido tampoco tanto A ver cuánto me falta Buah, me falta un huevo y medio Es imposible que la consiga O sea, es que parece poco, chicos Pero es muchísimo, tío Mira, me falta Bueno, un poquito Y mira, el franco tirador Va bastante bien también Qué bonito es, eh Vale, pues nada Estoy contento Pero bueno, chicos Estoy contento Pero no tanto O sea, yo quería ya Que me dieran una vez por todas El arma Bueno Eso está bien Porque ya me faltaría Dos tiradas de cada una O una Como mínimo Vale, vale Vale, ahora ¿Qué podemos hacer? A ver, un momentito Voy a mirar algunas cosas por aquí En primer lugar Me faltan Vale, me faltan muy poquitos De estas dos Vale Hoy puedo ver vídeos Fuera de cámaras Y puedo intentar conseguirlas Y traeros una review Si hoy veis en el canal Una de las dos reviews De estas, chicos Es que lo he conseguido Y si no Es que, bueno, pues no he podido Lo siento O sea, es que es todo así Funciona así, ¿vale? El mundo Vale, vamos a ir aquí El pase de batalla Vamos a canjear estos tickets Bien Y vamos a ver Esta aquí Canjeamos esto 300 y pico me faltan Bueno Son un huevo Hostia Derrota oponentes Esa misión me da 300 Vamos a hacerla, chicos Vamos a derrotar oponentes, ¿no? Joder, macho Me gusta Vale, vamos a derrotar oponentes Y vámonos a derrotarlos Aquí me gusta derrotar gente Porque es un sitio que me gusta Es feliz Es un lugar feliz Me gusta Vale Vamos a utilizar seguramente Esto de aquí Porque es lo que más me gusta Actualmente Junto con otras armas, ¿eh? Pero esta me gusta Sobre todo, tío Vale, derrota gente Ay, se pasa complicado, ¿eh? Vale Esta arma me gusta Pero es muy de cerca, ¿eh? Hace más daño de cerca, tío Parece una escopeta Uf, qué barbaridad Con mi gusta Quita, niño Venga, venga Venga, venga Ven a matarme Toca pelotas Vale Quítate de aquí ya Venga, un subpadre y un submadre Toma, pues listo Joder, macho Cómo lo he fundido Con la mierda a la granada esa Que me están poniendo todo el rato, tío Esas granadas, tío Me dan un coraje, macho Pero bueno, las entiendo Las entiendo Son necesarias, ¿no? Según todos, ¿no, chicos? Vale, me queda muy poquita vida Ahora he recuperado la vida Matamos a ese Invisiblemente matamos a este Joder, macho ¿No estaré yo siendo el mejor de la partida, chicos? Pregunto Porque yo creo que sí, ¿eh? Actualmente sí Uy Si no me llega a dar con eso Madre mía, macho ¿Eres tonto o qué te pasa? ¿Tonto del bote? O sea No, por favor No os metáis en el espacio personal de cada persona, tío Eso es lo único que pido Que no se meta nadie en el espacio personal De cada persona porque me liáis Y ya no sé lo que estoy haciendo Vale, pues matamos a ese Matamos a ese Vale, es que sabéis lo que pasa, chicos Que me están tirando granadas de mierda, ¿vale? Las granadas de mierda esas Me ponen muy, muy, muy enfadado, ¿vale? ¿Por qué? Porque te quedas atado en el suelo, tío Eso es una mierda, tío Oye, chicos, ahora en serio Necesito conseguir las skins de esas cajas ¿Cómo la puedo conseguir? Matando mucha gente se puede conseguir, chicos Porque estoy pegándonos una paliza a todo el mundo Que no son ni normales y corrientes O sea, es decir Pedazo de hostias les estoy metiendo Claro, es que el arma es muy top O sea, ya os lo dije, chicos El arma es muy buena, tío Yo os lo dije No era mentira, o sea Otra mierda de la bomba Pues nada, bomba afuera Todo el mundo muerto O sea, así de claro De momento estoy siendo el mejor de la partida Con una diferencia bastante tocha Porque mi arma es como mejor que todas las armas que tiene esta gente junta Ya diré la gente No, Enrique, tiene la Navidad pasada A mí la Navidad pasada yo me la como con palatas fritas Es decir ¿Dónde vas tú? Chicos, la Navidad pasada yo me la como con palatas fritas ¿Por qué? Porque la Navidad pasada no puede ser mejor que esta arma que estoy viendo en pantalla O sea, ni de coña Porque la Navidad pasada, cuando disparas, tarda un poquito en cargar, chicos Tienes que volver a meter otro misil No es tan fácil No entiendes, es un lanzamisiles, nada que ver Es mucho mejor esto Obviamente, todo el mundo lo sabrá, ¿no? Espero que todo el mundo lo sepa Al igual que esta arma que estáis viendo en pantalla Es bastante mejor que la Ultimatum, obviamente Pero no porque sea mejor en plan Bueno, sí, o sea, es que es mejor objetivamente O sea, no hay ni siquiera discusión, chicos No sé si lo estáis viendo en pantalla O sea, es decir Mira, vamos a ser sinceros, ¿vale? Y responderme bien, ¿vale? Vosotros pensáis que con la Ultimatum Solo la Ultimatum, ¿vale? Solo la Ultimatum equipada Yo podría haber llegado en primera posición Con dos mil y pico de puntos Si la respuesta es que no Porque es obvio que ni de coña Obviamente esta arma es mejor ¿Veis? A lo que me refería con que las armas son mejores Que la Ultimatum Porque todas son básicamente mejores O sea, porque la Ultimatum está bien Para hacer dos cat spam Porque mata a la primera Pues muy bien Me parece muy bien Pero no es mejor que ninguna, chicos Simplemente es una buena arma Y que tiene un lore increíble En plan, nunca salía Luego la gente la quería Luego la sacaron otra vez Y así O sea, simplemente A ver Bueno, ahora sí que me están reventando Ah, se están poniendo las pilas Y ahora están diciendo Oye, que nos están matando Sí, sí, ahora sí Ahora sí Pero bueno Estoy perdiendo Seguramente pierda, ¿no, chicos? O sea, si me siguen matando De esta forma perderé, tío No quiero perder mi primera posición Que iba ganando Y estoy contento, macho Pero bueno Eso es lo que decía, chicos Sé que os da mucho coraje Mucha gente Cuando digo que la Ultimatum Es peor que esta Pero es que objetivamente Es muy bastante peor que esta O sea, eso es así Disparan mucho más rápido de esto Y hace un montonzo de daño Siempre y cuando aciertes a la persona Claro, por supuesto Yo no lo estoy aciertando a nadie ¿Veis? O sea, esta arma es mucho mejor Tampoco procede de decirlo Pero que yo lo digo Porque quiero, ¿eh? O sea, me hace gracia Me hace gracia decirlo, la verdad No voy a mentir Porque es algo bastante obvio Vale, pues Toma victoria aplastante Pues yo creo que ya hemos matado Mucha gente Pero ¿cuánta gente hay que matar más Para que te den la misión, tío? Oye, qué pesados sois, ¿no? Subiendo a sitios así ¡Quita, coño! Vale, ya está, chicos Qué pesados la gente Y machos subiendo a sitios para matar Pues, ala, fuera Vale, pues Hemos conseguido la misión Y son bastantes genitas, ¿eh? 300 Estaba contento, chicos Porque he abierto muchas cajas hoy Pero, pues, al parecer No me han dado lo que yo quería Pero me falta muy poquito, ¿eh? Me falta muy, muy, muy poquito Vale, canjeamos esto Perfecto Y ahora sí que sí Tendríamos que conseguir Mira, vamos a conseguir esto Porque total Me van a dar la mitad De lo que me he gastado Serían 30 ¿Veis? 30 En vez de eso por una caja Y vamos a abrir una caja amarilla, tío Lo siento, o sea Necesito cajas amarillas, chicos Como sea Incluso esta mierda Aquí la necesito Venga, va, por favor Por favor No hagas tonterías ¡Bien! ¡Bien! Una de las dos armas podría caer Vale A no ser que me caiga ya No lo sé si me ha caído ya, ¿vale? Pero podría ser, ¿no, chicos? A ver Bueno Casi A ver ¿Cuánto me falta para conseguirla? Bueno Quien dice casi Dice que me falta un huevo Pero bueno, chicos Si os traigo la review Es que la he conseguido Y si no Lo siento mucho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!